Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga esta canción de cumpleaños de mi hermano Dagoberto. Se la quiero compartir, perdonen los errores, bueno ahí se la voy a ir explicando. Sí, esta es en la escala de octava empieza. Si queremos, lo hacemos así. Es la misma, sin hacer transporte. Lo que pasa es que acá podemos hacer la armonía con los bajos. A ver, también esta se puede hacer... Así es que la hace el hermano Dagoberto. Vamos a hacerla más despacio un poquito. Esta es la escala de octava. Solo que si la queremos hacer más llena también. Pero hay que seguir las raíces de la canción. Cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, abrimos, cerramos, vamos y venimos por la misma escala. Cerramos, abrimos, cerramos, cerramos. Empezamos abriendo. estas últimas dos estas últimas dos son abriendo volvemos abriendo cerrando solamente abriendo cerrando en la misma en la misma hilera abrimos, cerramos, abrimos bueno, viene el sabor cerramos abrimos, abrimos, cerramos abriendo también abrimos, cerramos, abrimos, abrimos y cerramos bueno, vamos para el intermedio como lo hacemos así cerramos, abrimos, cerramos, abrimos tres veces aquí empezamos abriendo y al final cerramos otra vez, repetimos tres veces todo esto va cerrando cerramos abrimos cerramos, abrimos también lo podemos hacer en la misma hilera del medio pero abriendo cerramos abrimos cerramos abrimos yo a veces lo hago así por la armonía de los bajos Dice los acompañamientos Hoy es un motivo Para estar alegre Cerramos Cosa que no has visto Son las que entiendes Más sencilla también Para que las disfrutes Con tu familia De verano gozamos Compartiendo la alegría De tu corazón Ojalá otro año Nos olvidamos Para cantar De tu corazón Que en los cielos se abren Y que Dios derrame Un aguacero de bendición Tú vestirá tu casa Y conceda los besos de tu corazón Esa parte está al principio Esta parte Cerramos Todo abriendo Después abrimos Y abrimos Bueno cualquier detallito Me lo disculpan Así que Dios me lo bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video